En el estado Carabobo estamos entregando 78 motocicletas de alta cilindrada para fortalecer la gran misión cuadrante de paz, así como también un conjunto de equipamiento frente a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que es el alma mater de la seguridad ciudadana. Carabobo está dando resultados, la sensación que hay en este estado con respecto a la lucha contra la delincuencia es plausible, no hay posibilidad de decir que aquí no se ha hecho un esfuerzo extraordinario conjuntamente con nuestra Fuerza Armada Nacional, el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y los gobiernos locales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.